Ya no, ya no, ya no Ya no, creeré solo en mí Nadie me va a destruir Y en el sueño yo voy a seguir Ya no, ya no, ya no, ya no Creeré solo en mí Nadie me va a destruir Y en el sueño yo voy a seguir Ya han pasado nueve años Rapeando en la esquina del vecindario Mis homies gritan real Pues no los he defraudado Gritando ahí en la calle PJ ya está sonado Y yo pensando desde tempran Cómo hacer pa' tener taco Y lo entiendo Entiendo los problemas que he causado Entiendo que el chamaco Tuvo huevos para armarlo Rapeando ahí en la esquina Empecé en la de Vulcano Y mañana la prendemos Va a sonar en todos lados Vengo soltando lo que sale de mis labios Hallando versos extraños Directos para el barrio Donde estar con la inspiración A veces siente el dolor Que nunca se acabe Eso señor Donde mi rima la saco yo Las recompensas de hoy Y así voy pensando Que lo que sucederá Mientras escribir Y enamorarme de este plan Y llegar donde todos Lo empezaron a dudar Ya lo sé Solo tengo fe Pa' poder crecer Y salir de aquí Y poder vivir Ya no solo subsistir El sueño de poseguir De la ceniza surgir Ya Aprender de los errores No caer en tentaciones Víbranos señor Perdona mis acciones Criado por traiciones Oculto emociones Bendita sea mi vida Y maldita sea la tuya Ya no Ya no Ya no Ya no Cree de eso Solo en mi Nadie me va a destruir Y en el sueño Yo voy a seguir Ya no Ya no Ya no Ya no Cree de eso Solo en mi Nadie me va a destruir Y en el sueño Yo voy a seguir Ya Fueron tantas veces Que he perdido entre tristezas Me he perdido de aquel sueño Donde lleno la alacena Mientras todo sea por gusto Y me mantenga firme No me sentiré inconcluso Ni perdido con mis temas Mire vea Solo fue la nueva escuela Con mi squad que está de lujo Reventándola en la acera No mezclamos real y falsos Los falsos dejamos fuera Puro estilo mexicano Desde tu tipa que vea Desde el inicio Siempre firme en cada texto que escribía Y después de tantos años Mírame quien lo diría Comparto con colegas ritmos y buena poesía Hoy suena en más de un barrio Lo que hacemos día con día Y hoy no existirá marcha atrás Aunque el camino sea largo y el tiempo fugaz Nada podrá detenerme No habrá fronteras Vine a vivir cada día siguiendo el compás Empezando desde abajo y saliendo del capullo Han pasado tantos años y a eso yo le llamo orgullo Y aunque fuertes caídas ha sido la levantada Las noches de insomnio escribiendo en la madrugada Lágrimas en ojos que recuerdan lo pasado Historias de calle que me dejaron marcado Y vamos para arriba con el sueño bien logrado Sin soltarlo nada lo tengo bien apañado Tengo un sueño que nadie parará justo aquí en mi recámara Un día me levanté me vi al espejo y me dije Cámara voy a buscarlo todo Que hoy la calle está que arde En esta jungla de asfalto no voy a morir de hambre Muchos allá afuera esperaban a que aterrice pa' que me pisen Sin embargo voy por la vida siempre haciendo todo lo que un día quise Escuchando a vayos que sin conocerme maldicen Pues que Dios les multiplique todo lo que de a mi dicen Ya no, ya no, ya no, ya no Creeré solo en mi Nadie me va a destruir Y en el sueño yo voy a seguir Ya no, ya no, ya no, ya no Creeré solo en mi Nadie me va a destruir Y en el sueño yo voy a seguir Ya no, ya no, ya no, ya no Creeré solo en mi Nadie me va a destruir Y en el sueño yo voy a seguir Ya no, ya no, ya no, ya no Creeré solo en mi Nadie me va a destruir Y en el sueño yo voy a seguir Y en el sueño yo voy a seguir Y en el sueño yo voy a seguir Sampai, tejemo MY El sueño yo voy a seguir Y en el sueño yo voy a seguir Gracias.